¿Qué ha pasado con Cian Chong en la Casa de los Famosos México? Las polémicas por agresión y acoso Cian Chong está nominado en la semana 5 de la Casa de los Famosos México y está en riesgo de convertirse en el quinto eliminado ¿Una raya más al tigre? La segunda temporada de la Casa de los Famosos México nuevamente es el foco de atención por las polémicas vistas en el reality show y ahora es el turno de Cian Chong para ser el protagonista por agredir y acosar a algunos de los habitantes El cantante está nominado en la semana 5 y corre peligro de salir del programa de televisión en la gala de eliminación del próximo domingo 25 de agosto Tras aparecer en la tabla de riesgos, su nombre se volvió tendencia en redes sociales pero no para pedir su permanencia en cambio fue para mostrar algunas actitudes y acciones cometidas a otros participantes Cian no solo se convirtió en el personaje principal de las polémicas de la Casa de los Famosos México desde el colchón en el pasillo causante de una discusión entre Gala y Adrián Marcelo considerada violencia de género hasta quedar en medio de los conflictos donde no figura Pero entre todos se destacó el momento donde el baño abraza a Brigitte Bozzo y al separarse se voltea para golpear su glúteo derecho La reacción de la actriz fue soltar un pequeño grito y no decir nada al respecto En la segunda ocasión, tras ser una de las pruebas donde Sabine Musier se convirtió en la ganadora Cian la carga y antes de bajarla toca en sus dos glúteos sin consentimiento En este caso, la antagonista del privilegio de amar no tuvo ninguna reacción En otra ocasión, cuando el integrante del sindicato compartía el gimnasio con Gala Montes la aconsejó una rutina de ejercicio Al salir del pequeño cuarto del jardín de la casa de los famosos Cian le dio una nalgada a la actriz y exclamó ¡Órale! Paola Durante, primera eliminada del reality show señaló en entrevista para el programa de televisión de primera mano que Sean introdujo un objeto en su cuerpo por la fuerza Cian me clavó una cuchara allá abajo porque estaba en estado inconveniente Eran adictos y luego a Mayito le pegó ahí No solo actitudes de acoso tiene el cantante de origen cubano también se le vincula con agresiones físicas a otros habitantes La más reciente es Sabri G en la gala de la nominación del pasado 21 de agosto la jaló del cabello y después la abrazó acción catalogada como violenta En el paso justo en la polémica del colchón del pasillo Sean encaró a Mario Besares y le pidió que lo golpeara para poder responder a las agresiones Las nominaciones más recientes de la Casa de los Famosos México tuvo unos invitados y se trató de unos puerquitos quienes tenían en su interior papelitos en efectos para condicionar a la entrega de puntos Después de restar votos, duplicarlos y hacer público el paso del confesionario de distintos habitantes los nominados para la siguiente semana del programa 5 en la televisión son los siguientes Arad de la Torre con 6 puntos Sean Chong con 8 puntos Gala Montes con 6 puntos porque se le restó uno a su suma total Sabine Musier con 5 puntos y Mario Besares con 3 puntos